Hola y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez e iniciamos la semana 3 con el tema Introducción a Gráficas Dinámicas. Hemos venido trabajando a lo largo de estas dos semanas anteriores sobre las tablas dinámicas. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar sobre la creación de gráficos dinámicos. En el primer tema, para comenzar, vamos a hablar sobre qué son los gráficos dinámicos y son una de las funcionalidades más importantes que tenemos a disposición en el programa de Excel para analizar datos. Es importante entender que estas son una valiosa herramienta analítica, eficiente y que también debemos ser conscientes que un gráfico permite transmitir más información que una tabla dinámica, puesto que el usuario final puede obtener conclusiones mucho más certeras al revisar lo que es una gráfica dinámica. Para aclarar un poco, la tabla dinámica resulta ser muy útil para este tipo de situaciones. En una tabla dinámica es un poco más complicado poder identificar tendencias, relaciones y diferencias, lo cual no sucede con el gráfico dinámico. Aunque una es extensión de la otra, los gráficos dinámicos nos facilitan el entendimiento y el análisis a través de los elementos visuales. A continuación, vamos a ver, teniendo una tabla, vamos a crear nuestro primer gráfico dinámico. Al igual que en la semana anterior, este no es el tema que concierne, pero vamos a crearlo y luego vamos a ver la explicación de las diversas partes que componen la creación de la gráfica dinámica. Lo primero que debemos de hacer es convertir o obtener de nuestra tabla origen, debemos obtener lo que son los datos convertidos en una tabla dinámica, para lo cual vamos a ir a insertar tabla dinámica o inclusive podemos venir a tablas dinámicas recomendadas y vamos a buscar una pequeña sugerencia. En este caso, vamos a hacer suma de precio por producto y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos lo que es, en este caso, la tabla dinámica. Ahora bien, como les decía, un gráfico dinámico es la representación de los datos de la tabla dinámica. Entonces, ahora, estando en esta tabla, podemos venir a insertar y buscar en gráficos el botón gráfico dinámico. Vamos a seleccionar uno sencillo, que en este caso sería el de circular y le damos a aceptar. Y ya tenemos nosotros incorporado lo que sería, en este caso, nuestra gráfica dinámica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de gráficos dinámicos con respecto al gráfico tradicional o clásico? Y es que, por un lado, los gráficos normales se alimentan ya sea de tablas o rangos de datos. Caso contrario, las gráficas dinámicas se alimentan de tablas dinámicas. Además de esa diferencia sustancial, podemos decir que, con los gráficos dinámicos, nosotros podemos realizar procesos que no se pueden realizar en una tabla, en un gráfico tradicional o clásico, puesto que, para poder realizar otros cambios en el gráfico, deberemos de realizar dichos cambios en la tabla origen y luego actualizar el gráfico. Practica realizando esta configuración en la tabla dinámica y realiza el gráfico. Estudia y analiza el tema en el manual. Y nos vemos en la próxima clase.